¡Amigos! ¡Se inundó el patio de mi casa! ¡Ay no! ¡Ahora parece un pantano! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué es eso que está en tus pies? ¡Ay! ¡Es una ranita! ¡Qué hermosa! ¡Ha de haber venido por el agua! ¡Sí! ¡La voy a acariciar! ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué bonita está! ¡Mira Junior! ¡Te presento a la ranita! ¡Ay no! ¡Me da mucho miedo! ¡Me va a comer! ¡Quítala! ¡No hace nada Junior! ¡Sáquese! ¡Junior! ¡Ranita ven! ¡Te voy a acariciar más! ¡Ya Marcianito! ¡Déjala en paz! ¡Ya se quiere ir para su casa! ¡Mira qué bonito nada! ¡No! ¡Ranita! ¡Ay Marcianito! ¡Ya te mojaste! ¡Suscríbanse! ¡Ok! ¡Fin!